Merga, aquí La canción Que le editaron Aquí te estoy en Ramón, mira Puta madre Yo te loco En el coche tengo yo, mira Mira Puta madre ¿Cómo va a ser, cómo va a ser el Ramón cuando lo mate? Merga No iba a ser carnita ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? Dale pues Puta madre Puta la boca Te vas a cortar Ramón 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 ¿Quién se robó mi coche? El coche tengo la verga ¿Quién se robó el coche? No 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 El coche Lo robó el coche